Hola, ¿cómo les va? Soy Ricky Rivero, hoy en la previa de Independiente de Central Córdoba vamos a estar preguntándole a los hinchas, ¿cuál es el clásico ante Racing acá en el Libertadores de América que más lo disfrutaron? Uno el golazo de Bochini, de boquillada Wicks, y el otro el gol de Agüero, y después ganarle siempre y ver cómo abandona. Uno de los más lindos que recuerde fue el baile con Agüero, en esa ruptura de cadera de los defensores de Racing, me acuerdo de la cancha de una fiesta, y no estoy seguro si hubo algún incendio en la tribuna visitante porque quemaron, querían abandonar. Sin duda el acuerdo más lindos es acá con el gol del Kun Agüero, cuando lo deja tirado a dos perrosa que todavía está dando vueltas. El 2 a 0 contra Racing con el gol de Mesabú, como me dio. Claramente el gol del Kun Agüero que empezó a meter a repitar de cancha, encima estábamos saliendo hacia poco y creo que fue una de las primeras salidas que hicimos juntos. El 2 a 0 contra Racing con el gol del Kun Agüero